¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Buenas? Sí, recién llegando acá al equipo, contento de estar acá, la verdad que hacía unos cuantos meses que quería jugar, ¿no? Estar acá entrenando con mis compañeros y se dio la oportunidad ahora en Garcilaso, que es un equipo de Cusco, ciudad a la cual ya conozco y he estado aquí en otro equipo, pero contento, feliz de estar aquí, la verdad, y esperando que empiece todo ya, ¿no? Sí, estuve, bueno, todos los futbolistas pasamos por lesiones, las lesiones son parte de, si no hubieran lesiones sería todo maravilloso, ¿no? Tuve una lesión hace un año ya, cuando estuve en Cienciano, justamente el 2020, pero ya quedó atrás, ¿no? Ahorita estoy perfecto, estoy bien, tengo que entrenar, obviamente, estar viviendo en Lima y venir a Cusco, es complicado en cuanto al aire, ¿no? Pero poco a poco lo voy a ir ganando y me voy a sentir mucho mejor. Sí, estoy al 100%, como te digo, con todas las ganas de entrenar, de volver a agarrar aire, de que mis pulmones se adecúen a lo que es correr a 4.000 metros, que no es fácil, 3.400, perdón. Y sí, sí, estoy súper bien, estoy entero, estoy contento, estoy con ganas de poder ayudar a acá a los chicos, que es un grupo súper joven, a que Garcilaso pueda estar en Primera División, que sería algo soñado, ¿no? Sí, sí, nunca he estado en la Copa Perú ni en Segunda División, he jugado siempre en Primera, pero así es esto, ¿no? El fútbol es así, a veces te toca, te toca estar en la Copa Perú y sonreír y ponerle buena cara, nada más, ¿no? Bueno, lo he seguido, uno como futbolista, por más que estés en la liga que estés, sigues las otras ligas también, ¿no? Que es un torneo duro, durísimo, la verdad, hay equipos de todas partes del Perú que juegan para ascender, ¿no? Creo que igual este es el último año que de Copa Perú subes a Primera, creo que después va a cambiar el formato ya de la Copa Perú subes a la Segunda División, pero ahora hay que aprovechar que de Copa Perú se sube a Primera para poder dejar a Garcilaso en Primera, que es para lo que he venido y han venido los chicos que se han incorporado, ¿no? Sí, sí, es eliminación directa, como tú dices, justo me había comentado Duilio, el entrenador que más o menos como era, que pierdes y quedas afuera y ganas y sigues avanzando y es bien complicado, es difícil, tienes que, son partidos a muerte, entonces como es un partido y tú dependes de un solo partido, es jugarte la vida, es estar concentrado, entrar a full, entrar enchufado, entonces esperemos que nosotros podamos afrontar los partidos que le toquen a Garcilaso de esa forma, ¿no? No, por el técnico, por Duilio, no habíamos trabajado nunca juntos, pero nos conocemos del fútbol, tuvimos una comunicación y llegamos a un acuerdo y aquí estoy, tengo 29 años y juego de volante central, puedo jugar también de defensor central, cualquiera de las dos posiciones, así que ese es básicamente donde me desarrollo. Gracias. 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 Gracias.